Hola que tal, aquí es Melancano con el Call of Duty Ghosts y nada, voy a grabar, después de haber terminado el modo historia, voy a grabar algunos capítulos, exactamente creo que son tres capítulos los que realmente me han gustado más de todo el juego, uno es el Atlas Sky, que es el que vamos a grabar ahora, más tarde grabaremos en las profundidades y otro era el Loki, que es en el espacio, bueno vamos con el primero y ya iremos grabando los demás, vamos allá, vamos a jugarlo en normal, profesional, y vamos a empezar capítulo Señor están a bordo, hemos sacado algo de los datos Si, creemos que la aceleración está desarrollando su programa de luna fábrica junto al puerto La tercera flota controla toda esa costa Por eso nos dirigimos al sur, para realizar un ataque de distracción a su plataforma Atlas, en pleno paso de ahí Queda muy por detrás de las líneas, que ventaja tiene tomarla ahora La Atlas proporciona combustible de abastecimiento a la aceleración, no quiero que tomen la Atlas Quiero que la destruyan, quiero que la hunda En posición, igualmente Tenemos visual Ahí tenemos al Atlas Que es la planta Petrolífera Petrolífera Uh, la pastilla está a la cabeza, la ha hecho que cambia Me has hablado malamente Venga, vamos allá Justamente ya Ya van a morir de frío No me falta ni matarlo Todo despejado, en marcha Suelten las bombonas y suban Fuera, fuera de aquí Fuera, fuera Mira Fueron de fondo ahí que te veo como es la inteligencia artificial es simple la misma los tordades están ahí se quedan ahí me he descubierto aquí no huye no que me voy a comer la granada boom me la comí el modo campaña es bastante facilito como de jugar tranquilamente en difícil que no quiero jugar normal porque el juego de alquiler y no me puedo tirar mucho tiempo con él pero el que tenga el juego lo puede el que tenga el juego de propiedad se lo puede se lo puede hacer en modo difícil yo lo he terminado en dos días pues se lo terminará en tres venga vamos para allá y esto me dice que no tienen munición pues vaya mierda le hago vamos a poner otra vez por aquí venga vamos para arriba que de cosas ahí me van a mandar paso tres no se caigan en la esquina mira donde están los guarrinos hechos ya va tu tal líder o guarrino pues ahora se pone hecho aquí en medio uff me he metido en la boca el lobo hostia 200 20 2 2 que ¡MUSH! ¡El aguarrino! Ahí me dan otro arma porque... Venga, hecha misma. Está muy escasito de munición. Venga, cinta, pongan ahí la cinta ya. Venga, vamos. Venga. Venga, venga, vamos. Aquí sale uno ahora. Una escopeta. Vamos para allá. Ah, bueno. Aquí hay un trofeo. El trofeo esto es hacerlo en veterano. Sin que te de ni una bala y mata a todos los que están ahí en la sala. No es muy difícil. Yo tengo el trofeo. Y no me ha costado, vamos, en un par de veces que lo haga, me coge rollos rápido. Tiro una aturdidora por aquí. No era nada normal. Tiramos la aturdidora. Tiramos otra. Ya tengo el trofeo. Me voy a meter del tirón para adentro. Tiene que ser en modo veterano. Cargarte a toda esta gente de aquí. Sin... Sin que te de ningún... Sin recibir ningún daño. De allí detrás la hacéis fácil. Despejándolo, eh. Por aquí se llegan los reguladores. No tiene mucho... Mucho misterio esto. ¿Esto qué es lo que es? Una metralleta de las que me gustaban y de las gordas. Toma que toma. Uf, como disfruto yo con estas metralletas. Con cien tiros a la recámara. Madre mía. Venga, vámonos. Dale al capata ahí. Vamos. Venga, dale ya. Cañita brava. Venga. No, no, no. No lo haga. Para que escocie. Fuere. Joder, picha. Me la habéis cargada al hombre, tío. Venga, vámonos. Vino al escenario. Un poquito vacío. Un poquito vacío. Pero claro, como estamos en el Polo Norte, pues no hay nadie. Aquí no vienen la gente. Ni al cine, ni al centro comercial, ni nada. Por eso. Venga, Marturón. Zando a campo, enemigo. Zando a campo, enemigo. Zando a campo, enemigo. Venga, vamos, vamos por aquí, vamos, este es mío, se los mata a todos, hasta los míos, vamos a hacer unos cuantos de bidones de estos, vale, RPG, y la ha disparado para arriba, venga, va a amar tu ron, va a amar tu ron, niño, que llevo la escopeta calentita. Vamos a guardar esa metralleta para después que me va a hacer falta, venga, venga, que calor, que calor, que calor vas aquí, que calorcita, que calorcita, vamos a agacharnos, comemos el humo, como veis el fuego está como una caca de hecho, mira, hecho como una caca, oh, que lástima de juego, tío. Este que hace aquí, toma ya, cuchillo. Esto es, mira, mira el fuego, mira, y en los calos de otro y primero estaba el fuego así de mal hecho. Que lástima de juego, tío. Mira, mira el fuego, mira. Oh. Este escenario me ha cogido porque me ha gustado, después los otros escenarios también, pero... Este me ha gustado por el tema de... De la planta peritorlífera hecha, destruyéndose y tal y cual. Y tal y cual, y tal y cual. Venga, vamos allá. Aquí sí me hace falta la metralleta. Ahí está mi contador defendiendo. Y ahora sí hay que repartir aquí un poquito de... De metralla. Venga, no te veo, que no te veo, Guadalino. No te veo. Venga, que no veo, que no veo. Chia. 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 Allí dice que hay dos metralletas allí, al fondo. Oh, sin munición, tío. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Sin munición, tío. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Venga, por las ametralladoras. Y la ametralladora y esto de aquí abajo, ¿no? Está andando por culito. No, hay aquí una ametralladora con... Mira, venga, vámonos. Vamos a Arturon. Voy a ir cambiando armas a punta pala. Me quedo con lo que tengo. Vale, he hecho otro trofeo. Que hay que hacerla a la primera. Hay que mantener... Que tampoco es difícil. Es mantener la línea hecha en el nivel verde. Vale, le damos para abajo, lo ves. Aquí en el nivel verde. A la primera hay que hacerlo. Para que salte el trofeo. No es difícil, ¿eh? Simplemente para arriba y para abajo. Mantenerla ahí. Mantenerla ahí. Eh... 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 Ya voy a saltar el trofeo. Ya voy a saltar el trofeo. Venga, vamos. Ahora a correr. Venga, guarrino. Dios mío, no siento las piernas, mi currucucu. Ay, currucucu. Dios mío, no siento las piernas. ¿Por qué? Hostia, que me hemos fallado, maricón. Pon. Hay que saltar antes. Me pega junto el hielo en la boca. Dame el whisky y el Coca-Cola, que el hielo ya lo tengo yo puesto. Por mirar para atrás. Venga, vamos, Arturón. No mire para atrás, sigo yo. Que no llega. Venga, ahora sí. ¡Boh! Ahora sí. Venga, y aquí creo que termina... Este capítulo ya reventamos todo. Al principio hecha la gasolina y reventamos las hechos petrolíferas. Tiene cojones la cosa. Tiene cojones la gasolina y reventamos la gasolina y reventamos las hechos petrolíferas. Gracias por ver el video.